La actividad eléctrica de fondo en el cerebro de los animales se describió por primera vez en el siglo XIX. El psiquiatra alemán Hans Berger introdujo el término electroencefalograma para referirse a las variaciones en el potencial cerebral. Los registros del electroencefalograma mostrando cierto parecido con el electrocardiograma pueden ser tanto bipolares como unipolares. Los primeros muestran fluctuaciones en el potencial entre dos electrodos corticales activos y los unipolares registran diferencias en los potenciales entre un electrodo cortical explorador y un electrodo indiferente en alguna parte del cuerpo distante de la corteza. La cabeza es mapeada por cuatro puntos, nación, inión y los puntos preauriculares derecho a izquierdo. Los electrodos son colocados midiendo la distancia entre nación y inión y haciendo puntos en el 10% y 20% a lo largo de su longitud. El vértex o electrodo CZ se encuentra ubicado en el punto medio. En total se colocan 19 electrodos más tierra, que pasaría a ser el electrodo indiferente. El electroencefalograma puede registrarse con electrodos en la piel cabelluda con el cráneo intacto sobre la superficie del cerebro, aunque en términos generales, cuando el procedimiento se hace con electrodos en la superficie pial de la corteza, adquiere el nombre de electrocorticograma. Muy bien, pasaremos a describir tres principales ritmos del electroencefalograma. Alfa, beta y mu. En los seres humanos, adultos, despiertos, pero en reposo, con la mente divagante y ojos cerrados, el componente del electroencefalograma es un patrón regular de ondas. Este patrón se denomina ritmo alfa. Este es el ritmo dominante en un electroencefalograma normal. Sus características es que van de 8 a 13 Hz y de 20 a 60 microvolts, con un promedio de 50 microvolts. Aunque todavía de 100 a 200 microvolts se está hablando de un electroencefalograma normal. Se localiza sobre todo en estructuras occipitales y parietales, siendo más evidente en condiciones de relajamiento y al cerrar los ojos. Aunque también, aunque es más marcado en el área parieto occipital, se puede llegar a observar en otros sitios. El significado fisiológico del ritmo alfa es desconocido, pero evidentemente debe estar relacionado con la función del sistema visual. Este ritmo se puede observar también en otros mamíferos. Muy bien, el ritmo beta aparece en aproximadamente el 20% de las personas normales, siendo más evidente si el paciente está siendo sometido a tratamientos con fármacos sedantes. Su significado fisiológico no es claro aún, pero se supone que tiene una relación con la función sensomotora. Es presente en personas con función cerebral normal y en pacientes en estado de coma es un signo de buen pronóstico. Sus características son que es mayor a 13 Hz, generalmente entre 18 y 25 y de 5 a 10 microvolts. Muy pocas veces llega a superar los 30 microvolts. Muy bien, el ritmo mu es el menos frecuente de los ritmos de un registro normal, estando en tan solo un 10% de los individuos normales. Está localizado en las regiones centrales y se identifica por su morfología típica en arcos y por ser suprimido si se mueve la extremidad superior contralateral. Está vinculado a los sistemas sensorial y motor de forma contralateral y no guarda relación con lo visual ni con la actividad mental. Sus características son que van de 7 a 12 Hz, usualmente entre 8 y 10 y tiene de 20 a 60 microvolts. Y bueno, sus trenes son de pocos segundos de duración. Muy bien, la importancia clínica del electroencefalograma es para encontrar trastornos convulsivos como la epilepsia o convulsiones, anomalías de la estructura cerebral como tumores cerebrales o abscesos cerebrales. También se puede encontrar traumatismos craneales, problemas por déficit de atención, encefalitis, hemorragias, infarto cerebral, trastornos del sueño, alcoholismo, migraña, alucinaciones, síncope y vértico, entre otros. También un electroencefalograma sirve como un método para confirmar la muerte cerebral de un paciente que está en estado de coma.